Oiga mi mente lo que me pasó Oiga mi cuento lo que sucedió Oigan que caso raro lo que me sucedió Que ella metió la mano donde no debía yo A lo oscuro metí las manos y a lo oscuro metí los pies Y a lo oscuro me dio un peso Pero no supe apreciar lo que me sucedió Ahora que vengo arrollando Ahora que la vengo buscando Y a lo oscuro metí la mano Y a lo oscuro metí el pie Yo vengo buscando Y a lo oscuro hice el milagro Y a lo oscuro me desate Y a lo oscuro me vengo buscando Y a lo oscuro me come el cuco Y a lo oscuro me desate Y a lo oscuro me desate ¡Mete manos, Rey! ¡Mete manos, Rey! Y en lo oscuro me metí un río Y en lo oscuro me desaté En lo oscuro, en lo oscuro Y en lo oscuro metí la mano Y también yo metí los pies En lo oscuro ¡Mete manos, Rey! 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 ¡Mete manos, Rey!